Música 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 Aquí estoy con mi taza de Marvel Y con esto quiero preguntar, a ver ¿Qué película están esperando este año 2021? Yo aquí tratando de hacer una lasaña Ya tengo picado el pollo Y picado la cebolla con los pimientos, los morrones Uso esta salsa que hago yo misma Es como una conserva con tomate Voy a usar esta porque es la que tengo Y este pesto que lo hago yo misma ¡Suscríbete al canal! Y ya terminamos con el... ¿Ven cómo quedó? Ni muy seco, ni muy... Tiene que quedar término medio Ahora vamos con la salsa blanca o brisabel Bueno, aquí yo le he hecho 4 cucharadas de maicena A ver, les voy a mostrar la que uso yo Esta uso yo, pero pueden usar que sea maicena nomás Un chorro de aceite Y yo personalmente la hago con agua, no con leche Aquí van dos tazas Si espesa demasiado Yo les voy a estar agregando un poco más de agua Pero por el momento Le voy a dejar así Después le echo nuez noscada Y le echo un poco de pimienta Y le condimento un poquito con queso Bueno, así quedó la salsa blanca o brisabel Y ahora Vamos a hacer lo que les dije Mojar la salsa blanca Perdón Mojar la parte del fondo Y ahora ponerle los... Las tapas de la sal Yo le pongo así porque es más fácil Entonces Y de ahí le pongo esto que hice Es bien fácil Pongo esto Toda la carne en el fondo Que quede bien Consistente Trato de echarle toda la sal La carne Que hay en el fondo En el primer piso De la Como sería de la lajana Trato de poner Ya quedó todo Y ahí le tapo de nuevo Aquí ya tapé todo Y ahora es re fácil esto Le pongo otra tapita más Otra tapita más Lo que queda no queda más Y ya es la última que me queda La voy a aprovechar Me tapo así Con los pedazos Que quedan ahí Para que no quede Nada Suelto Ningún líquido Nada Y de ahí Lo que hago Es aprovechar la El tuquito Que me quedó La salsita Sin carne Se la voy a echar Por encima Todo por encima Esperen que voy a aprovechar Todo lo que tengo Es bueno Utilizar todo Bueno De aquí le eché Todo el El La salsa Que había sobrado Sin carne Unos trocitos Creo que quedaron ahí Y de aquí Le echo La muzarella Para que gratine Y luego lo ponemos Lo pongo al máximo Pero le voy a bajar Un poco A 400 Y bueno Con esto Nos despedimos De un nuevo vlog Porque Tengo que ver Que no sean muy largos Los vlogs Muchas gracias Por seguirme No olvides suscribirte Y dejar tu like